...y caminando lentamente hacia el home plate, se acerca el número 99, todo el mundo de pie aquí en el Estadio Cibao para presenciar este momento al gasoil, el complemento perfecto de la fertilización de Kiasa, la seguridad de sus cosechas, informa a los tres primeros del IRIM. Manny Ramírez, Oscar Taveras y Miguel Tejada, yo soy de los que piensan que hay que expresarse, vivir cada experiencia y disfrutar la vida, siéntete, ríe, canta y baila al ritmo de tus emociones, la sirena más de una emoción y aquí está Santana Martínez. Muchas gracias Kevin, ahí está en su primer turno Manny Ramírez, yo sufro y gozo en las buenas y en las malas, en todas, canático profesional, el presidente de batalla largo por el right field, allá va el right field, de la bola atrás y atrás, right field, de la bola atrás, atrás, da un salto, la puso amarillita. ¡Qué golpe haciendo historia en el béisbol de la República Dominicana! Cuando Manny Ramírez está en el home plate, estas cosas pueden ocurrir siempre, señores, eh, y él ha estado trabajando muy fuerte desde que llegó al país para lograr esos resultados y miren cómo está ese equipo, miren cómo está este estadio. Dímele a los fanáticos qué yo te dije cuando regresábamos de los anuncios, cómo se pondrá esto sin Manny de un palo. Y ahí está, señores, con el grito de Manny, Manny, al primer picheo que ve en la Liga Dominicana, se va para la calle Manny Ramírez. Una por cero, ganan las águilas, se está cayendo el estadio Cibao, señores, ahí está la repetición, una recta en el centro, un poquito alta. Y ya ustedes vieron el poder de este señor. Albate Oscar Tavera, viene del círculo de espera, claro, la red donde todo es posible, poco alto el picheo, una bola a un strut.